Hola, Samuel, Juanpi, Jenny, Natalia, Juanpi, Javi, Jenny, Cintia, la victoria, Buena Jenny, Socor Samuel, Pia y Andrés, Buena Jenny, Aquino, Pinedo, Chugui María, Chugui María, tiene que arreglarme, Suena, Guapa, Javi, 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 Me dijo así cuando la vi, me dice que te quiere, y de saber este una vez más. No olvides ya los pasados, que no me hagan suprimar, lo nuestro día terminado, por ser chica presumida, por ser chica presumida. No olvides ya los pasados, que no me hagan suprimar, lo nuestro día terminado, por ser chica presumida, por ser chica presumida. El Agustino, Barrio Fino, el Agustino, y aquí la clínica, Samuel de los Ardenias. Chiqui, loquito vale. Ay, presumida, déjale rogar, mi amor, que tú jugaste con mi corazón, presumida, no, no tendrás perdón. Llegué en el tiempo, presumida, presumida, sumida, déjale rogar, mi amor, jugaste con mi corazón, presumida, no, no tendrás perdón. Llegué en el tiempo, presumida, presumida. Y las palmas, y las palmas, y las palmas, y las palmas arriba, la gente chiquita, la gente de Piura, la gente de Suyana, la gente de Talana, la gente de Mesudo, Guachimba. La venga a Córdoba. Guachimba. Y Chambor. Marcelo. Y ahí está la gente de Catacao, Chulucanas. Vibre, Catacao. Y ahí está la gente de Ecuador, Guayaquil. Ya también salen de ti, me dijo así cuando la vi, me dice que te quiere, pido, se agrede una vez más. Y olvide ya lo pasado, que no me hagan suprimar, lo muerto ya en el minado, por ser chica presumida. Por ser chica presumida. Te olvide ya lo pasado, que no me hagan suprimar, lo muerto ya en el minado, por ser chica presumida. Por ser chica presumida. ¡Eso! Presumida, deja de enrogarme, mi amor, tu gusto y conmigo, no son, presumida. No, no, no tendrá perdón Que en el tiempo es presumida, presumida Si me da negar de rogar a mi amor Tu gusto es con mi corazón Presumida, no, no, no tendrá perdón Que en el tiempo es presumida, presumida Cintia, Aracetía Fui mi Cintia, era victoria Sastresía Buena Cintia Evelyn, Cristian de Perales Buena Julio Ticona Buena Cintia Evelyn, Rufa Italia Sastresía Esepeño de Perales Esepeño de Perales Salud Pesad Cintia Sastresía Buena Violeta Julio Ticona Y Jonathan Samuel Ya hace tiempo quiero decirte Que te quiero Ya hace tiempo que te llevo En mi corazón Como un regalo Te ofrezco mi gran cariño Y a cambio que tú me des Tu dulce amor Y los días A los meses Los años Pero mi amor No te olvidarás Pero mi amor No, no, no Un día Y a salón Los meses Y a salón Los años Pero mi amor No, no, no No, no No te olvidarás Cristian de Perales Violeta La reina Gamarra Padrina Violeta Pato Padrina ahora Pera Los Turris Para la familia Cabrera Buena Chupón Richacho Cabrera Que te quiero Ya hace tiempo que te llevo En mi corazón Como un regalo Que ofrezco mi gran cariño Ya cambio que tú me des Tu dulce amor Mi amor En ensalada Los días Los meses Los años Pero mi amor No te olvidarás No, no Los días Los días Los meses Los años Pero mi amor No, no, no No, no Tío Y dará Violeta Alexis Y Somorana Lengua Ajá Borito Roger Sete Tire Cristian Salud Cera Ronald Ana Para los chicos Para la gente De Coma Para la gente Y ciudad Y yo no puedo Yo no puedo Olvidarte Porque veo Por todas las paredes De las noches Sueño contigo Yo no puedo Yo no puedo Olvidarte Porque veo Por todas las paredes De las noches Sueño contigo Y yo no puedo Yo no puedo Olvidarte Porque veo Por todas las paredes De las noches Sueño contigo Yo no puedo Yo no puedo Olvidarte Porque veo Por todas las paredes De las noches Sueño contigo Chiquitos Promotora Mato Señor Rubén Mato Yo no llego Marro Ajá Vamos Desde el día Solo pienso en tu amor Ya no puedo Ni dormir Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Desde el día Solo pienso en tu amor Sol 있다고 Ya no puedo ni dormir pensando en ti, pensando en ti